¿Qué es el helicóptero? El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que la aeronave pasará a la orden del juez especializado de extinción de dominio para que sea administrado por el Estado. Con la ubicación de un helicóptero que fue adquirido hace aproximadamente dos años por el expresidente y su grupo familiar. Es un helicóptero marca Bell, modelo 505, color vino, con un valor en el mercado bastante conservador de 1.3 millones de dólares. Posteriormente, cuando realizamos los diferentes balugos, vamos a dar una cifra con mayor grado de certeza. Esta aeronave contaba con apenas 90 horas de vuelo. Es una aeronave que casi no ha sido utilizada y se encontraba ubicada en el interior de un hangar. Hay que recordar que el expresidente es prófugo de la justicia salvadoreña por el delito de asesinato desde hace aproximadamente un año debido a su participación en la muerte de los sacerdotes jesuitas y de dos salvadoreñas que eran sus empleadas. Hasta este momento podemos mencionar que llevamos la cantidad de 168 inmuebles intervenidos, 18 productos financieros entre cuentas de diferentes tipos, plazos fijos. También se han incautado 42 vehículos. Se ha realizado la intervención de tres sociedades y ahí culminamos ahora con el hallazgo del helicóptero que será trasladado esta misma noche hacia el interior de un hangar. El monto de lo incautado hasta este momento es de 68 millones de dólares y siendo bastante conservadores en cuanto a este monto. Todavía estamos realizando una serie de diligencias con la finalidad de cuantificar con la mayor precisión posible el patrimonio que hemos logrado intervenir hasta este momento. Solamente en cuanto a las en cuanto a los activos que disponía la droguería, estamos hablando de que estos suman más o menos 38 millones de dólares. La sociedad cristiana y búrcar representa un monto de 11 millones de dólares y la sociedad montebro una cantidad de 9 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a dinero en efectivo que se encuentra en productos financieros, se ha logrado el congelamiento de 1.8 millones de dólares. Todas estas medidas son producto de las diferentes investigaciones que se han realizado. Las investigaciones no solo abarcarán a sociedades que estaban constituidas en nuestro país, sino que en otros países y que actualmente se están adelantando las diferentes asistencias judiciales con las autoridades competentes. Estimamos que es muy probable de que esta cantidad de dinero, esta cantidad en la cual se ha logrado cuantificar preliminarmente el patrimonio intervenido pueda incrementarse. También las investigaciones realizadas por las unidades de naturaleza penal de la Fiscalía General de la República se están realizando y pues estamos tratando de recabar los indicios pertinentes para eventualmente atribuir el delito de lavado de dinero y activos. Considero que hasta el momento todo ha marchado bien, las investigaciones de la Policía Nacional Civil, las diferentes pesquisas que ellos han realizado han permitido ir poco a poco descubriendo parte del patrimonio de Alfredo Cristiani que se encontraba oculto, como es el caso de la aeronave incautada en horas de la mañana. Bueno, de parte de la Fiscalía General de la República, esto es lo que tenemos que informar a la ciudadanía salvadoreña. El helicóptero se encontraba escondido y fue trasladado a otro hangar, tras los allanamientos ejecutados el primero de junio. El helicóptero incautado es marca VAO, modelo 505, color vino, con un valor en el mercado de 1.3 millones de dólares. Continuando con los procedimientos de incautación de bienes del expresidente Félix Alfredo Cristiani, se ha logrado realizar la localización del helicóptero que era utilizado por tanto por él como su grupo familiar en el interior de un hangar. En este momento, la Policía Nacional Civil, quien ha realizado las pesquisas de ubicación bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, va a proceder a la incautación de este helicóptero, a colocar los sellos de seguridad y también a revisar todos los documentos atinentes a la aeronave. La intención es básicamente que este bien sea puesto a la orden del juez especializado de extinción de dominio para que su administración quede a cargo del Consejo Nacional de Administración de Bienes y él decida a qué institución estatal le conviene la asignación de este bien para ser utilizado en actividades oficiales. Fue comprado por el exmandatario hace dos años y cuenta con 90 horas de vuelo registradas. Hasta el momento, el monto de los bienes incautados al expresidente Alfredo Cristiani ascienden a 12 millones de dólares, aproximadamente. A esto se le suma el valor de las sociedades comerciales que corresponde a más de 68 millones. En cuanto al dinero en efectivo que se encuentra en productos financieros, se ha logrado que se congelen 1.8 millones de dólares. Todas estas medidas son producto de las diferentes investigaciones que se han realizado, dijo el fiscal general. Los bienes incautados son 168 inmuebles, 18 productos financieros, 42 vehículos, 3 sociedades, una camioneta RAV4, un helicóptero. Somos Mágico TV.